El paso de bolsillo de ritmo, nacer en el curso de las mujeres ¡Para, para! ¡Eh, eh, 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 eh! Arma de mi, pero al venga lo que quiere de danzar El chan se cansa, no va a ser mi corazón Seguirá, recuerdo que yo, la historia de la ciudad Una ronda se ha formado para verlos bailar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vio el escenario! 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 ¡Vamos, vio el escenario!